Las principales jugadas, no tuvo problemas el árbitro, sacó pocas amarillas, Marcarián organizó bien el equipo, en ese aspecto bien, este Hasebe que en el primer tiempo se mostró figura, con el ingreso de Onda del segundo tiempo, felizmente para nosotros, no hubo sociedad futbolística entre los dos, porque Onda se tiró más muy atrás para recoger la pelota y este desapareció de protagonismo. Pero en el primer tiempo llegó poco, esta fue la mejor, un intento muy bueno de Balbín, y este arquero... Fue bueno lo de Balbín. Claro, que si tuviéramos que elegir figura en general del partido, tú me preguntaste quién es lo mejor de Perú, te dije, creo que el ingreso de Yotun fue muy bueno porque tuvo otras, pero el arquero japonés fue de lo mejor. Esta es la de Onda donde... Atrás a K7 y Reboreo me parece que hacen un partido... Bueno, parejito, seguros, serios. Este entró con mucha confianza. Claro, y lo movió y lo empujó con su fútbol a que advincó la fútbol. Esta es una pared muy buena, en corto, Chiroque con Lobatón, casi de autogol, se la quiere poner a... Se pasa, ruía. Claro. No donde pasar, pero también ya llega complicado, llega larga la pelota para Lobatón y el 8 casi la mete, ¿no? Sí. Ahora, los cambios en Japón, este Onda, en el Nagatomo... Le dieron otra, ahora salió lesionado el 21, que era un lateral que complicaba. O sea, Japón tenía, digamos, recursos, pero Perú los neutralizó generalmente bien. Otra de Yotun. Por eso te digo, el arquero fue creciendo, y si al final hay que ponerle una figura al equipo japonés, es el arquero. Y al poner una figura al equipo contrario, un arquero... Y este es de Ruiz Díaz, que de la nada te saca una situación de gol. Claro, porque aprovecha que el otro queda lesionado, el 17 de Jacebe, y saca una pelota complicada, que da bote abajo. Ahora, Marcarián explica bien lo de Ruiz Díaz, ¿no? Sabe jugar arriba, sabe controlar el balón cuando está arriba, ¿no? Exacto, es un jugador vivo, hábil. Digamos, en la aparición, otra de Yotun, otra simple del arquero. Mira, para graficarlo, no lo comparo con Persi, con el chino, con Trucha, pero era ligerito, cuando apareció Trucha tenía las características de Ruiz Díaz ahí, adentro de la... Se sale bien Ramírez de la marca, el primer cabezazo, ¡ah! Ahí, no, esta sí, esta es una falla técnica de convencimiento, que tenía que tirarle al medio del arco nomás, porque el arquero iba a venir al palo izquierdo. Es la más clara de todo el partido. Y la pelota le rebota al arquero, y está tan lechero el arquero que la pelota sale. Y esta es la última, que felizmente la pelota... Esta es como para decir... No nos emocionemos y nos descontroblemos, porque... Hubiera sido una lástima. Hubiese sido una lástima.